gente sabíais que domingo en francés se dice dimanche dimanche qué idioma más bonito francés sobre todo para insultar verdad esto lo decía el de matriz el el francés el malo como se llamaba no me acuerdo gente qué tal buenos días buenas tardes buenas noches aquí estamos con otro vídeo viene review review viene review viene review porque toca toca de pin toca de pin de pin de pin de pin de pin tiene nombre de de pin de pin de pin tiene nombre de ardilla albin y las ardillas de pin bueno aquí estoy con de pin 23 recién lanzada y bueno pues aquí la tenéis de pin beige será el color de color beige de toda la vida de pin 23 curioso curioso me ha puesto de nombre el en este estoy en el slim book one amd reyzen 7 4800 hashe que es el equipo que uso para para la review y curioso que yo me puse durante la instalación de pin o ne de pin guión o ne y me ha puesto tv-4000 que es el nombre que que viene por defecto en la bios de este equipo y el que detectan todas las distribuciones porque es porque si yo te dije que quería ponerme en dipping o vamos a tirarle un neofix que es un poquito menos avanzado neofix ni un fit también ha puesto tv-4000 tv-4000 bueno vamos a dejarlo y seguimos seguimos el carne 6640 pero eso que digo que yo en durante la instalación le puse de pin guión o me ha puesto tv-4000 tengo 2400 2047 de pkj 13 flash pass que lo he instalado yo ahora lo comentaré o comentaré estoy en mi equipo en mi monitor de 1080 ya sabéis que el escritorio de stock de pin sobre x 11 que va sobre caguin en su escritorio de de eva sobre caguin lo habrán considerado mejor que mutter de genomes y bueno pues aquí tenéis todo el tema y qué más y ahí hay una partición que ahora comentaré instalación súper rapidísimas pero como yo soy esta review va a ser un poco digamos un poco yo le he entrado a deep in 23 con mi mentalidad de usuario de debian viejo con mi mentalidad de usuario lino cero viejo de un viejo lino cero entonces he querido hacer las cosas como la hago siempre en mis distribuciones budefi partición raíz mi protección para datos yo no hago con separada media datos etcétera etcétera se instala súper rapidísima que sin un par de minutos atrás yo que sé que estaba enviando un twitter cuando terminó un tweet para él estaba estaba enviando un tweet y cuando termine digo ya se ha instalado está esta vaina que pasa y cuando levantó la vista digo ya está pero no no iniciaba cuando reiniciar no iniciaba el sistema era un bucle eterno 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 y nada y tuve que formatear nuevamente otra vez y hacerlo como quiere deep in porque te da otras opciones o todo el disco topami o una partición topami o en partición personalizada donde tú asignas punto de montaje que es la que yo elegí entonces tuve que tuve que elegir la segunda opción topami la primera no porque tengo el disco particionado de un terabyte y tengo mi protección media datos y no quiero perder las cositas que tengo entonces elegí la segunda opción que tú le indicas una partición y al ya se hace las particiones para que funcione entonces borré la partición budéfica y yo tenía de antigua que aquí estaba cosmic de la anterior cosmi de popo ese y borré la partición raíz y le dije a dipintoma instálate aquí y al solo te crea ojo cuidado vamos a decir me acuerdo la contraseña y el vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto y un atardecer él solo te crea la partición budéfica cuando tú le dices yo quiero ver y tales en esta partición vacía que no hay nada está acá está todo para ti ansia ansia viva pues te crea esta partición de budéfica de 300 megas ok con sus correspondientes banderas y todo para que funcione cuando digo bandera no me refiero a antonio ese es un gran actor malagueño bote sb y luego también crea la partición es cuatro porque te sale como un cuadro de diálogo que dice o qué quieres bueno o no te dice eso solo digo yo a ver si me explico te sale un cuadro y luego bueno quieres cuánto espacio quieres para rey y cuánto para datos digo todo para reír no me a favor a favor déjame tranquilo al favor todo para ti y te crea esta p2 con es cuatro que pone rota etiqueta rota yo no sé por qué estará rota si yo no roto nada además rota de un municipio de cádiz que solamente tiene una ruta y será roto supongo yo entiendo root la partición root y bueno aquí tenéis el tamaño este y 17 gb yo he instalado cuatro cositas para ver la compatibilidad con debia porque ahora comentaré y luego te quería la partición swap porque yo en la primera instalación mía manual el estilo viejo el estilo antiguo primero que todo no le dije que quería soy me dice pero por dios hombre de dios dónde vas calvorotas como que no quiero eso digo que no se me deje pues en la segunda se 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 hizo se hizo la luz la creó él aquí tenéis y además me ha creado una partición de 15 con 71 gigas ande va si yo tengo 32 gb de ram arfa o bueno pues entonces y luego hay una sorpresa que yo no me esperaba y teme aquí que la partición media datos yo no le digo nada y no le digo nada tú juegas a instalar me no le digo nada y hace como windows ojo cuidado como macos yo solamente le di la partición y al agregado durante la instalación mi partición de media datos la ha montado en media y ojo datos y lo más curioso tiene aquí que la ha montado con permisos de escritura de lectura y escritura como hace windows y como hace macos y tiene varias particiones y tiene dos discos duros dos particiones utiliza me hago yo te quiero aquí tú le dice bueno yo te quiero aquí y tienes una segunda partición con tus fotos con tus mierdas también te la monta con permisos pues esto lo ha hecho esto es un calco y no me ha molestado no crean no me molesta porque si no lo tengo yo que montar posteriormente en el fs tab de manera manual porque yo estuviendo estuviendo estoy viendo que estuviendo en andaluz yo estuviendo que es un calco de macos de ipad 2s que venga la gente no macos no me ha costado antes que de pin de pin se calcó y me gusta que me gusta que se vea así en ojo cuidado que no no la críticos no cuentes ya que ya no cuenten nada que ya lo cuento yo no me gusta que sea así por lo comento que oye me ha gustado me ha gustado curiosamente curiosamente vamos a cerrar aquí ya y partes yo he instalado y partes desde la tienda la única aplicación que he podido instalar a los comentarios y se ha venido de que el escritorio sin yo decirle nada porque porque te ha venido si yo soy si yo soy enemigo de los iconos del escritorio porque señor porque bueno bueno dipin 23 vamos a ver primero las noticias y voy a hacer una serie de recomendaciones ok bueno primero dipin hace 16 hoy es no tengo ni reloj y no veo la fecha no voy a estar muy pequeñita algo pequeñito hoy es 18 hoy es 18 pues aquí el amigo eduardo medina dipin en muy linos puntocom dipin 23 introduce grandes mejoras que abarcan el eco y que no que estoy saturando coño perdón que abarcan que abarcan el escritorio las actualizaciones y el soporte de ya ya que pereza de verdad que es altura de ya que metan que le metan a ya todo a las muebles esto al otro menos y ya y más batería que es lo que quiero yo bueno y pp 23 para arriba por abajo escritorio de arriba por abajo desde dipin de estado de envío ven esto lo dejaré bajo la cajita de descripción que esa que nadie lee abajo abrir más y pica y la primera mención de 23 después de tres años dipin 23 para arriba por abajo rey a m de un nuevo mecanismo instalación de estilización es atómica la hormiga atómica no olviden de mineralizarse no será súper rato la hormiga bueno seguimos pompón van todos los escritores camino del atómico del 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 inmutabil abismo inmutabil abismo todas las cosas yo siento que soy viejo para esto yo siento que soy viejo para esto pero bueno característica 23 fichero dentro de dispositivos para arriba por abajo dipin cuenta como hubo es una y a de género artificial abajo y capacidad ahora de aplicaciones 23 lanzamiento aunque podéis visitar muy linux y el enlace de descarga que ninguno va efectuando el torrent hace una odisea descargarse dipin a no ser que sea por torrent o es evidentemente eso recomiendo altísimamente inclusive más que muy linux la 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 página de la comunidad del español dipi en español punto rg se ha lanzado la versión stable y final de dipin v 23 conoce más aquí tenéis la comunidad y aquí yo quería llegar pero bueno os dejaré taca 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 aquí tenéis toda la noticia para arriba repositorio actualizaciones atómica línea en el entorno de escritorio tenéis todo 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 bien puesto en español todo en de manera exhaustiva porque es muy lindo al final tiene que hacer como un resumen por aquí lo tenéis todo 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 diseñado no 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 le he metido no sé ni qué navagor que supongo que será basado en en cromio para arriba para abajo para arriba abajo toda la información toda toda y además tenéis arriba en el aviso que dice advertencia dipin parece estar presentando problemas contra pacientes oficiales si tiene dificultades instalando aplicaciones actualizando el sistema puedes utilizar nuestro espejo espejito pejito dime quién es más bonito el cual es una copia idéntica de repositorios de oficiales de div y las instrucciones para cambiar nuestro espejo están al pie del artículo aunque bueno se le picamos aquí instrucciones cuando lleva al pie del artículo gente no he podido instalar nada solamente aparte desde la tienda de aplicaciones ok lo demás me ha sido imposible es eterno donde está la tienda de aplicaciones aquí una eternidad eternidad imposible instalar nada desde aquí menos más que yo me muevo y yo puse en google porque yo recordaba hace muchos años que yo también hablé de dipping que hice todas estas cositas y busqué en google y conocía la comunidad en español y me puse en google cosas que gente no hace la gente nueva te viene por las redes sociales oye tú no me vamos yo lo pongo en google y llevo aquí 80 años repositorio de ping pong 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 me me lleva a la comunidad en español entonces aquí no me no me ha ido nada imposible imposible historias de amor ojos que miran imposible de instalar nada en ninguna en ninguna categoría cuando será mía y aquí tenemos una instalación en una actualización de la de la de la ya uos uos hay uos hay ok bueno ahora luego vamos a hablar la de la tienda un poquito mejor venga vamos a cerrarla ya así que os recomiendo recomiendo encarecidamente visitar la comunidad de si vais a usar de pin no solamente para usarla para visitar la comunidad en español en este vídeo sino cualquier duda que tengáis aquí tiene las instrucciones que a mí como no conectaban con los repos de china claro es que venir a una distro que a los reposten en china por lo que sea porque sea de china y porque a otros países nos interesa en qué y temor de asco no puedes instalar nada no puedes actualizar nada yo estoy acostumbrado de bien tan sobre el tomado a arpa para más tuvo con mi tera de con mi giga perdón simétrico me encuentro con esto digo para qué quiero un giga simétrico si ahora me encuentro con esto entonces yo lo que he hecho es agregar esto probé esta línea de arriba se eterniza porque no conecta si esta línea está esta línea en lo que hace es lo que explica más abajo comentar la los repositorios oficiales de china que no van hasta que no arreglen la velocidad y poner los suyos y hay que hacer algo más en mi caso porque si no me ha sido imposible actualizar ni instalar nada aquí tenéis de abajo es decir en trasos el y tal y cual entonces yo he hecho lo siguiente primero que esto vamos a ver entrada que el sistema por cierto un navegador es un calco de macos un calco de ipad os etc tienen todos los candaditos porque te indican te indican que bueno que es apt y aquí en source lee abrir con editor de texto ok entonces hay que comentar esta línea de arriba que es la oficial de ellos de la gente de deep in ok y dejar está de abajo de la comunidad español que es una copia exacta como bien dicen ellos de los mirros de oficial ok con estos y con esto si va si va era una chica de la princesa si van a la india y bueno una en la serie de nice si va que era la gente del mosag acorda esa serie bueno esto sí entonces aparte de esto gracias a dios la vida pasa felizmente soy amor hay que entrar aquí para el vídeo yo lo tenía que hacer porque si no 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 podía usar apt ni podía usar la tienda hay que entrar en source el list para el vídeo pero luego para instalar cosas no para estar a driver no no se puede hacer entonces yo lo he hecho para el vídeo abrir con dentro de ptc pt sources punto list punto de he tenido que comentar también la línea de repositorio de la app store oficial de ellos ok de china le he puesto una almohadilla adelante beige beige app store y también he comentado la línea del del mirro del repos driver ok andera del punto list editor de texto veis aquí también le he puesto una almohadilla porque si no me era imposible imposible hacer nada ok porque no conecta con china con la con los de estos así que nada yo he hecho eso para el vídeo pero evidentemente habrá que descomentar lo y habrá que volver a activar los repositorios luego de eso instale sin act y me funciona hay algunas cosas algunos paquetes de hecho en falta respecto a los repositorios de debia algunos paquetes no encuentro pero instale sin act y me funciona ok vamos a ponerle taca 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 venga sin act y funciona como veis ok yo le puedo tirar por ejemplo aquí vlc o qué maravilla esto para tú le pones aquí para las ventanas que bueno vlc yo le tiro un vlc y aquí la de aves y está instalado si está instalado y vienen paquetes muy actualizados ojo y viene para igual ahora os comentaré la sesión de audio aquí la ventana podemos ponerla aquí o qué maravilla está muy vamos a poner a otro otro paquete que no venga para que enseñar que funciona perfectamente sin act y que no es cosa de usar sin act y pero digo yo vengo con el enfoque de usuario viejo de debia porque hay que usar la tienda ahora veremos pero claro yo soy un usuario viejo de debian que lo instalado por mi cuenta sin act y gdb entonces que podemos poner aquí strawberry por ejemplo es trau ver y que ya sabéis ese reportar maravilloso que no viene por cierto porque me habré equivocado yo si me habré equivocado estará o ve claro puesto una w la he puesto una w de más ahora tampoco viene porque extra vez por favor me está dejando molente en mpv mpv si viene venga mpv aquí está de este tal y cual aplicó dos cambios y veis que funciona rapidísimamente con los mirror de la comunidad en español de dipping pero no y ves que sin act y funciona en dipping a pesar de que tiene su propia tienda más chula más bonita y tal y cual sin act y funciona y designate inclusive podemos ver y activar y desactivar los repositorios como se hacen debia este es el único que yo tengo y los demás están de embarcado entonces cuando solucione dipping en el tema repositorio de designate inclusive podemos podemos pues activar repositorios el del driver que está aquí y el del app store que está aquí aunque se ve en vez de muy fosforito pero bueno pero es ese no entonces como has hecho porque no tenía nada para grabar no tenía oves ni tenía nada esto trae un grabador de pantalla pero no un grabador no me he querido fiar de usarlo porque yo soy así quiero ese pero trae un grabador entonces que he hecho que has hecho ponerle flaspa ha puesto flaspa de pin si he puesto flaspa de pin y y otra vez volvemos a lo mismo cómo integrar cómo poner flaspa de pin google taca 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 la comunidad en español cómo instalar los paquetes de formato flaspa in dipping o ese que te dicen que es compatible con la 23 beta 3 ok que tenéis las órdenes sudo pt de sudo pt install una vez que ya funcionan nuestros repositorios y agregamos el repos de flasco 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 y agregamos los temas de gtk 3 y gtk 3 de pin dar el normal y el otro ok de hecho de hecho pues oves estudio está de flaspa aunque está de flaspa beige 32 3 la última versión de flaspa entonces que hace par pues bueno pues como no he mirado si la tienda tiene soporte flaspa vamos a verlo vamos a ver no lo he mirado voy a poner misión center no he mirado se tiene tiene fuerte ser blablabos foto de soporte flaspa no lo veo no lo veo no veo que tenga su parte flaspa pues simplemente me he ido a al navegador a flasco misión center y aquí lo tenemos verificado en la terminal está lo copio de terminal y ya pues tengo 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 flaspa que no sé si lo he instalado no misión center no me acuerdo misión no lo tengo pues bueno pues vamos a instalarlo ya que estamos aquí venga vamos allá vamos a agrandar aquí pegar y instalamos voy a quitarme de aquí cuando instala flaspa te instala todo a la todo lo que necesita no el torque y todas las cositas es un yes no es un sí veis pues o rey de bla 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 le digo que sí otro yes y aquí pues veis que si tenemos podemos tenemos queremos si tú quieres podemos instalar flaspa de de manera correcta en dipping en mi caso lo he tenido que hacer sí o sí para porque no tengo repositorios y de momento si activo el del drive el de la tienda de original de china pues no me anda no me anda entonces vamos a ver si ahora pues nos iniciará iniciarse el amigo misión center no aquí estaría ya ahí va la moto venga abrimos le hago por aquí procesadores lógicos lógicamente y veis pues bueno que esto está funcionando muy bien bonito me gusta y bueno tenéis aquí mi gráfica integrada en este ya me de gpu y a mí de recién a mí de recién 7 4.800 h pues está integrado todo y una perfectísima mente se integra bien flash pack aunque esté usando kawin o se integra bien porque hemos entregado lo dejaré también el enlace flaspa de dipping y todo esto y bueno el por lo demás pues no hay novedad entonces bueno vamos a empezar ya con la review de la distro es que antes me gusta ya sabéis me gusta pues un poco poneros en contexto de las cosas que hay que hacer vamos a aplicar aquí viene por defecto en el escritorio unos cuantos iconos o iconos que veis aquí disco sistema datos ya os digo mi partición de datos yo no lo agregue durante la instalación la agregado sola está en 4 y me permite me permite pues por ejemplo eliminar cosas o agregar cosas así que te la monta con permiso borrar borrar ya está lo que digo antes que antes también la captura con la tecla y ahí está finalizada pero no sé dónde la guarda debería guardarla en pues no sé dónde la guarda voy a tomar otra captura a ver dónde la guarda al pupus y mucho pupus pero dónde coño guardar las capturas donde guardas son de mejor aquí no está ese lo ves él me quedó pues no sé dónde guardar captura no la está guardando habrá que configurar donde sea la estará guardando en el escritorio pues no sé dónde guardar las capturas donde por qué me acepto por favor envidieron a guardarnos ya sería del del top esto que es es el vídeo que te dice de ejemplo bueno son de guarda gente bueno aquí nueva carpeta nuevos documentos seleccionar actualizar organizar script y actualizar qué será que será que será que será que será que no sé organizar escritorio ordenar por vídeo opción es un cargo prácticamente de macos yo lo sé porque tengo ahí atrás me gusta me gusta que podamos lo que queramos que se vea o que no para arriba abajo los marcamos no está más tan bonito bonito abrir terminar el ajuste de pantalla pues nos lleva a la pantalla que luego vamos a verlo allí en ajustes y personalización personalización y pues tenemos por un fondo de pantalla debo decir que si son bonitos al contrario de la mayoría de las listas que lo ponen más feo las cosas tremendas también tenemos aquí pues salva pantalla que no sé si os estará grabando no así que así lo digo está aquí minimizado no se está grabando estas cosas bueno el fondo pantalla por defecto no está más un tipo windows vista por estas aristas no está luego tenemos de pin home la home la home que es de pin home y tú me preguntas pues no lo sé porque acabo de abrir no había visto hasta ahora comunicación informe errores sugerencias cuestionario wiki hija noticia comunidad y pruebas internas y aplicamos la noticia comunidad twitter facebook y youtube pues si tenemos el tema este 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 blur este desenfocado pues si se ve bien ya os digo hay pato ese y macos y ya está pues eso es de pin home tenemos entiendo que tal vez puede sacar una cuenta los servicios de diping yo veo el diping como muy para usuarios de xiaomi de hawai si lo veo navegador web lo tengo por aquí abierto no sé en qué se basa este navegador web supongo que en cromio vamos a aplicarle aquí ayuda información browser versión 653 buil oficial tan 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 brosa copyrights agua tan 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 te broses cromio cromio prensor se tanta pues un de estos suyos basado en cromio como puede ser la mayoría de todos los navegadores que hoy en día están basados en cromio y ya está va bien más rápido no hay ningún tipo de problema más rápido ahora pasamos aquí pasamos a al panel inferior con su bandeja de sistema tenemos aquí un portapapeles un clipboard y lo hago ya que pues aquí está la captura de pantalla amigo menos más que me da por mirar bueno vamos a abrir y yo le pico y qué pasa y ahora donde sí pero yo le pico y dime algo dime algo por favor yo qué hago con esto y donde la guardo le pica dos veces pero para qué me sirve que me enseñe si yo le hago la x pero y la captura donde se ha ido cuando los diping me está me está estresando diping bueno tenemos aquí escritorio los word space y los espacios de trabajo el 2 el 3 hostia un autor es que bonito el 4 y diferente vámonos al 1 que estoy yo me encuentro por defecto supongo yo que se podrá la lupa lupita esto es spoiler de macos puro y duro vamos a poner la firma 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 buscar por file form y archivos compresor archivo mientras archivo usuario cambio corta reseña actualización de actualización borrar caché paquetes o está muy bien muy spotlight o digamos también el el cruner de de cada plazo luego tenemos el panel inferior aquí tenemos esto que se para los para los iconos que están ahí escondidos ok de pinjón todo esto lo que lo que hemos abierto que está ahí el bluetooth que yo tengo apagado pero se puede encender se puede apagar el botón de iniciar apagar suspender todo eso no voy a darle vaya que se vaya alto al traste me joda la grabación la guía uos 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 y o welcome que pasa contigo una cuestión hay qué pasa contigo dime jargo supongo yo que habrá que en el que he puesto puesto aquí he puesto supongo yo requiere una cuenta pues no yo no quiero aquí tenemos la de red el el icono del volumen y del además todo el acceso como si fuera ándole como si fuera a ellos y me fuera y pato es el centro de control como si fuera macos muy bonito muy estilo tienes aquí toda la red bluetooth múltiples monitores búsqueda de modo avión el tema de no molestar la cámara grabación aquí tenemos la grabación ya digo que no he querido jugármela y por eso pues todo ese flash para el monitor y bueno el brillo la pantalla y el tema del volumen ok que yo no sé por qué está aquí a los hondos el monitor del sistema vamos a abrirlo y bueno que luego lo podríamos a menos luego lo vemos y que tenemos aquí más y la fecha sale todo muy bonito porque sale con ese blur sale con esa mejilla 7 que te da así pues es eso aquí el lanzado de aplicaciones para tenemos arriba el uso frecuente aquí tenemos para variar puede ser esto al equipo a a las imágenes que sigo sin tener mi captura de pantalla y todo el tema no te esto esto lo otro y aquí tenemos a la izquierda profile manager apestador music mode movie captura pantalla de imagen wii wii álbum un libre of hidrauf cantamos una cosa todas todas las aplicaciones que trae que trae todo esto descargar papelera sistema monitor dispositivo de civil manager vamos a abrirlo ver qué pasa aquí si tengo algún control un controlador que me haga falta o controladores y maravilla vamos a ver vamos a ver si me falta un control no creo que yo porque yo de sin hacerle instalado todas las cositas de de aceleración y todas las cositas que viene por ciento vienen viene viene muy están actualizados me dice por allá está todo el correcto viene en papi guarde pipa igual es la 100 vienen relativamente relativamente moderna aquí tenemos toda la información una cosa tremenda que lo tiene apaño que esto una cosa vamos a pegarle que invocado oye está muy bien 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 esto y que más tenemos por aquí bueno aquí tenemos todo todo bus la lista es inmensa la cv es lo puesto yo y cámara cuando se lo ha puesto yo y aparte se ha puesto y tenemos de uso más frecuente que es todo lo que yo he usado y bueno vayamos a aquí el lanzador bueno ya sabemos podemos acceder y ya está esto que el multitas esté correcto esto que el file manager el navegador de archivos muy muy completo muy bien viene esto es muy tipo windows discos y de datos ya sabéis que en windows cuando entras al directorio pues te pone aquí abajo está muy bien está muy bien y bueno pues aquí reciente vídeo música imágenes documentos tan 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 las particiones y no está más no está más está bien también propiedades hoy te sale aquí como un que es algo que es algo que es algo que es algo que en forma de hizo para no está bien también aquí tenemos bueno para la vista vamos a ponerla por ejemplo aquí la vista del lista en esto el otro para arriba para abajo que tengamos la información que en el lateral y aquí pues tenemos nueva ventana nueva pestaña nueva new tab no viene traducido pero bueno nosotros además todo inglés comentarios acerca de ajustes y vamos aquí acción abrir tan 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 carpetas hostia panel lateral todo podemos quitar y poner espacio ver muy completo muy 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 completo muy completo muy completo más que archivo de genome bueno que más que archivo que no me cualquiera a su lado estamos dando caña que no me últimamente tema de iconos no me desagrada no son los papiros no son los papiros pero bueno no me no me desagrada la tienda la tienda con los repositorios que vienen no 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 va a una mierda tienes que hacer lo que yo he dicho con la comunidad en español hasta que la gente de dipping puede aligere allí las aplicaciones openshort bueno si vamos a aplicaciones aquí pone iniciar sesión porque tendrás que para sacar un usuario para el tema de la nube de ellos y la inteligencia artificial y todo muerto bueno aquí hay muchas cositas openshort ok todo a ver si abre pero claro tenemos comentado también repositorio de la prestora como enseñante la lógica teorías y aquí abajo pues tenemos una cosa tremenda y update ok tenemos que la la guía se va a actualizar y manás y manás y manejo y de esto aplicaciones instaladas 26 y le podemos desinstalar si le picamos en el botón desinstalar y ya está y que más que más correo no suelo usar gestora de correo pero bueno está muy bien terminada está la terminada bastante bien vamos a instalar por ejemplo sudo apt venga voy a quitarme que sería un poquito aquí venga sudo apt install v top a ver si bien el positorio es la taca 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 tata tan tan si bien ahí está ahí está además desde el repos de la comunidad yo le tiro ahora ahora o hay está bien problema además viene con la aplicación es muy actualizada del repositorio hombre no tanto como fedora como ar pero vienen pero bien que no sé exactamente en devian si se va a ser la estable o la testing o mezcla paquete de test y estable no lo sé no no sé hasta qué punto ok hasta qué punto está esto que matamos por aquí calendario abre te ahora favor estamos calendario muy macos muy macos trabajo vida otras también calendario toda la vida de eventos y todas esas cosas el productor de música bueno elige tal y cual un repositor musical local pues está muy bien le digo que minimizar o salir salte pero si queremos que esté minimizado salieron para minimizar el editor de texto bueno está muy bien está muy bonito está muy bonito está muy bonito acerca de editor de texto 6018 y con un editor de texto tampoco que tiene calculadora en 25 por 9 igual a 225 yo no lo sabía pero me acaba entera papelera y vamos aquí al centro de control control center busca por si queremos buscarlo de manera rápida en la cara muy navegando bueno aquí tenemos para sacarnos una idea como una si fuera apelide o la de microsoft para la tienda de microsoft y todo estos servicios microsoft los servicios de apple servicio de samsung servicios de xiaomi etcétera usuario venga va unas partes por parte de usuario me he puesto este chino cabreado porque ya está día vigente siempre hostia eso no sé qué quiere decir pero bueno tenemos que cambiar con tres en pantalla aunque si nos vamos aquí nuevamente pues podemos abrir pantallas y o simplemente sin pantalla no ha habido ningún tipo problema color escalado tan tanto los hercios estándar etcétera autenticación biométrica gestión de cara que tenga la cara dura pues cara supongo yo que es la 23 cara la 24 se la barata la cara para poner la cara no le voy a dar cara a chino bastante la tengo ya aquí en youtube y aplicaciones lo tenemos aquí el navegador web correo texto música para poder cambiar por ejemplo en el caso de tengamos editor texto podemos cambiar al suyo o algoritmo de libre ofis música mpv que lo he instalado yo podemos cambiar la música o mpv vídeo el suyo o podemos cambiar a mpv o algo imagen el suyo visado de imagen a podemos cambiar y terminal pues la que trae personalización pesos personalización tan bueno bloom lo dejado por defecto el que trae vintage organic flow esta acción para el este es para los regatoneros en el flow web nena tú sabes web cuadrado cuadrado no veo que tiene otra página macarón 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 tenemos pues el color de resaltado en azul tan bonito tema de iconos o iconos pues lo dejamos ahí significamos pues mucho más que se abre de manera muy graciosa es muy bonita vamos a dejarlo por defecto lógico no si es cierto que se los curran tema de cursor por defecto para que vamos a cambiarlo pero si picamos pues tenemos mucho donde elegir como es por aquí no ajuste de texto el tamaño fuente estándar noto sanfe jk s c y fuente para terminar noto mono si está cerca lo noto si está muy lejos del mono no nos noto siquiera y bueno y aquí en el escritorio pues tenemos pues el tema de anclar abajo mantener visible pum 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 y el tema de los complementos en un punto grabación recién de pantalla que sería esto no mayormente entiendo ya ok todo esto entiendo yo que sería esto sí porque estoy viendo correcto correcto seguimos ni borrar para configurar nuestra red aquí no tiene mucho tampoco notificaciones no molestas puede que no moleste ni dios bluetooth tengo apagado porque para que la review aquí si me pone dipping o lo que yo me puse a acordar que dije yo me apuesto de ping o me he puesto tv 4000 en el canal ya bueno sonido esto es muy interesante y lo he descubierto por casualidad el que ahora lo explico bueno sonido pues yo tengo aquí elegida mi interfaz de audio usb la que estoy usando últimamente la vol 176 de universal audio la puedo elegir entrada la puedo elegir o la o la vez que estoy hablando por ellas entrada aquí abajo efecto de sonido en puerto de sonido dispositivos dispositivos todos los que tengo disponibles a mi alcance en tanto entrada como en salida el del agua scan el del atleta tampon pan 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 en opciones avanzadas me queda flipa con esto me me queda avanzado trae pulse audio y trae para igual ambos servicios y tú puedes elegir cual quieres ojo ojo con un simple clic puedes elegir cualquiera digo hostia esto no visto ya viene en pulse audio por defecto es un poquito quita quita le pica o eficaz en para igual y se cambia el segundo y ya está y de hecho si le tiramos aquí un en si un en si estas cosas le dan valor a adipi retiramos un in si un en si a a ok hoy me estoy poniendo poca eliminación porque es que no tengo la bombilla así que me vais a aguantar así hoy y en si ya vais aquí server 1 ok para igual 100 estatus activo usando la pide de para igual de de pulse a igual pulse ser verdor pulse audio v15 status off porque yo antes lo quité y puse y puse para igual hoy esto me ha dejado a mí me ha volado la cabeza totalmente totalmente me ha volado la cabeza totalmente pues aquí se puede elegir si queréis pulse audio pique y os vaya pulsión lo que no viene guayland no se vale como era el tema que eso sí se echan falta bueno energía van a ser a mía los perfiles para la energía no hace falta tampoco yo ya cada cual un ratón velocidad de mano zurda le pica es aquí el gatillo clip su pm sap es apesapes como el bandero SAP esa pelotista hay formato por hoy hay formato y hoy yo ahora y formato ok bueno esto actualizaciones aquí pues antes de cambiar repositorios no me encontraba nada, es decir no funcionaba porque en los repositorios ya veis y la ajusta tenemos por aquí sistema de tercero podemos configurar una cosa el tema de actualizar pues inmensa oye idioma y teclado lo mismo configurar nuestro idioma en nuestro teclado aquí tuve que poner yo, ojo cuidado tuve que poner en idioma el español se puso por defecto pero tuve que agregar el español aquí arriba porque venía el keyword en inglés simplemente tu buscas aquí el signo más lo pones arriba y lo pones por defecto y ya estaría atajos yo ya sabéis que los atajos de teclado no tengo ni idea de ping one aquí si pone de ping one en la terminal me pone en tv4.000 pues no entiendo bueno nombre de ping 23 community 23 64 vía media de redes de televisión de hash x11 y kernel 6640 acuerdo y privacidad aquí tienes que aceptar unos términos que no lo he visto en ninguno otra distro pero hay que aceptarlos no me acuerdo no no recuerdo exactamente en qué punto hay que aceptarlos pero hay que aceptarlos ok configuración general para el tema del de la imagen cuando inicia la splash y todo esto lo dejo por defecto y ya estaría pues que más os voy a enseñar yo creo que estaría el tema de ir buscando esto esto ya cada cual bueno en conclusiones conclusiones me ha gustado vamos a para para ir para esto vamos a poner el sistema que se ve aquí venga que queda así guapo conclusiones me voy a echar un poquito más oye esto que de las esquinas redondeadas no he dado cuenta hasta ahora está muy bien conclusiones siento que es una distro demasiada moderna para mí que soy viejo siento que es una basada en devian demasiado moderna para mí que soy un usuario viejo de devian para mí para mí si ofreces una distro y los repositorios no te sirven de nada ahí hay algo entonces yo pienso 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 que deberían tener en mirrors fuera de china como tiene arts como tiene manjar o que tienen miles repartidos por el mundo cientos repartidos por el mundo y tú puedes elegir inclusive con x herramientas como reflector esto lo otro donde elegir en de pin no no hay de eso no he visto yo al menos en de pin tiene los de china y ya está y te jodes como erodes es una expresión que se usaba hace muchos años porque no puedes actualizar ni puedes instalar nada a no ser que tengas curiosidad y te enteres que existe una comunidad en nuestro caso en español y que tiene un clon de repositorios para que podamos trabajar pero ya tienes que tener esa curiosidad y decir oye esto yo porque soy una persona inteligente además de bastante atractivo tengo que decirlo pero yo sé que existe una comodidad y que tienen repositorios para nosotros pero si no te enteras dices tú vaya porquería de pin que no puedo bajar nada no puedo le he dado aquí a descargar obs que yo no he podido lo intenté 20 veces antes de hacer lo que os dije y es que no pude y me morí aquí de asco entonces en ese sentido la gente de pin debería ponerse contacto con gente de europa con gente de de sudamérica con gente de norteamérica a nivel mundial decir oye vamos como tiene otra universidad de ese no sé qué son a lo mejor tienen recelo por el tema de china hoy en día viene todo de china aunque no sean fabricantes chinos se montan allí y se fabrican allí debería mirar eso luego escritorios indudablemente es el más bonito que existe eso no cabe discusión alguna diga la gente lo que diga digan lo que digan es el de defender a apple es que es la verdad herramientas pues traen puño herramientas propias bastante bonitas lo que pasa que yo soy usuario antiguo y me recargo siempre a las que ya conozco pero sí disposición pues está todo todo bien está todo digamos inclusive puedes inclusive no sé si me he saltado esto el tema de que puedes hay una opción que puedes cambiar lógico a la izquierda no sé no sé dónde está ahora pero estaría por aquí seguramente anclar en el centro aquí está es que te sale un vídeo cuando tú instalas de pin te sale un vídeo de unas instrucciones un tour para que aprendas que no tengo que no y aquí pues se puede sí sí seguramente ahí veis ok así tienen más pistos más mejor aspecto de plasma y de windows en el centro pero bueno vamos a dejarla del centro y esta ubicación abajo estado mantener visibles pues bueno entonces bueno no está mal si hay cierto recelo por eso porque viene de china y y bueno pues pasan las cosas que pasa me la caería para mí personalmente no no prefiero de bien la recomiendo para gente más moderna que ellos sí lo recomiendo para gente más moderna que ellos sí mira que yo hago el podcast cosas modernas al contrario que debemos decir cosas antiguas yo no me la quedaría porque no me gusta en un no sé repos es una combinación completa en macos tampoco uso la guía ni nada por el estilo ni a los teléfonos no me gusta de eso pero es bueno distro es buena distro hay un trabajo grande hay un trabajo grande pero bueno aquí está para que quiera yo personalmente no me la quedaría la recomiendo a la gente que le guste un bello escritorio una base debía si mejorar temas repositorios que es imposible y si no sabes que existe esta comunidad en nuestro caso pues te como los mocos y te queda dos velas y no sé ya cuánto llevo lo siento me habré puesto una hora y pico ya yo que sé 47 minutos hay la virgen opción si nos pasa que repositorios tenemos la opción de flash para que ella dejar en los enlaces abajo el entrar en detalle de todo lo que nos trae que yo no he podido asumir todo esto porque sincronización colaboración entre dispositivos la nube inteligencia artificial entráis aquí os dejaré abajo los enlaces y lo lees tanto aquí como muy linux lo lees y y ya estáis informáis y visitáis esta comunidad de dipping en español que van lanzando noticias tutoriales tan 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 aunque hay gente pues venga nada más mi review larga y extendida de dipping 23 la distro visualmente más bonita que existe que existe y ya estáis así que dale click suscríbete y ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lino juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real